Yo soy yo guachimán en... ¡Fue justo! ¿Qué haces acá? Ya bajaste una vez. Ya, sí, amorcito, estoy bajando. Ya, fúrate, pues. Ya. No vamos a permitir que ninguno de nuestro género sea pisoteado por ninguna mujer. Cuidado con dar o seguir malos consejos. Tiene razón. Le voy a decir ahora mismo quién manda en este matrimonio. Y prepárense para nuevas sorpresas. Me voy a girar con el grupo 7 de Estados Unidos. ¿También voy a ver? ¿En serio? ¿Y cómo haces para conseguir la visa? Que la saco, pero la saco. Next. Hi. Hi, Barbie. No te pierdas al J-Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.